En medio del cuerpo está el corazón, por eso no es raro que en la mitad de este paraíso llamado Colombia, esté la gloria. Que en medio de un país se encuentre un triángulo perfecto, Caldas, Quindío y Risaralda, el triángulo del café. La cordillera, el valle, los montes, la montaña, los nevados y los ríos se unen como si no supieran que se trata de un milagro del cielo. Un milagro custodiado por tres sabios ancianos de pelo blanco, el nevado del Ruiz, del Tolima y Quindío, el parque nacional de los nevados. Aquí la montaña no se guarda secretos y entrega las saludables aguas termales que brotan de su interior para encontrarse con el turista. Tal vez por eso la gente de esta tierra ha aprendido la importancia del descanso, aun cuando lo hagas desde las alturas del canopy, uno de los deportes de aventura preferidos de la región. Esta raza, orgullosa de su pasado, ha creado parques temáticos con el único propósito de compartir la riqueza de su cultura. Panaca, el parque de la cultura agropecuaria, te enseña por qué es fácil amar el campo. Y el parque nacional del café, a entender por qué el café colombiano decidió que se iba a hacer grande en esta tierra. Aquí, todavía puedes vivir las costumbres de un lugar que hizo que el mundo conociera el verdadero sabor de una patria entera. Tomarse el mejor café del mundo, después de conocer el proceso, empeño y dedicación que hay detrás de cada taza, es sentir la esencia del triángulo del café en compañía de la calidez de su gente. Gente dispuesta a aportar su granito de café para enseñarte que hay otra forma de hacer las cosas. Vine y me di cuenta que el triángulo del café va más allá de la imaginación. Un lugar que lo tiene todo. Bienvenido al lugar donde está la vida, el orgullo y el alma de los colombianos. Bienvenido al triángulo del café, donde toma vida el café colombiano. Colombia, el riesgo es que te quieres quedar. ¡Vamos allá! Gracias por ver el video